Rosa María Calaf Está claro que yo no soy Rosa María Calaf, que era quien tenía que presentar esto, pero no ha podido venir y os manda recuerdos y saludos. Y tampoco está con nosotros la doctora Margarita Legorburu, que era otra ponente y que está enferma también. Ya sabéis. Así que, en nombre de ellas, os doy las gracias y saludo a un par de amiguitas por ahí. Y os doy las gracias, sobre todo, por haber venido. No sabéis lo importante que ha sido para mí. O sea, desde el momento que me dijeron que yo tenía que hacer ese foro en el 10 de septiembre, si Alejandro Sanz tenía el corazón partido, yo lo he tenido encogido. De verdad. Ha sido un no vivir estos días. Y encima ahora tengo que hacer de presentadora. Vamos, o sea, porque eso de ser empresaria o emprendedora no es nada glamuroso. Simplemente limpias, haces de secretaria, haces de secretaria tuya, haces de directora, haces de todo. Y ahora de presentadora. A mí me dicen, es que tú haces muchas cosas. Digo, bueno, ¿y qué queréis que haga? ¿No? Así que, sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estoy muy emocionada y os agradezco vuestra presencia. Y, bueno, me toca presentar. En realidad, aquí hay como unos idilios. Se han producido unos idilios. Y con Isabel Fernández, que es la primera a la que voy a presentar, ya nos conocemos de hace muchos años. Ella participó en el primero o segundo fórum. Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en ginecología y obstetricia y medicina holística. Y, actualmente, codirige la clínica Goenfer. Seguro que nos dará una explicación estupenda. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Luego seguirán los idilios. Bueno, el título, creo que os va a gustar, es Enamórate de la que está al lado del espejo. O sea, que va de autoestima y va de vosotras. ¿Por qué envejecemos? El paso de los años nos produce en nuestro cuerpo endurecimientos, rigidez, pérdida de líquidos, de densidad de los huesos, de elasticidad y disminución de nuestras funciones. La telomerasa. Yo ahora ligo con los compañeros de antes, que os han hablado de la epigenética. La telomerasa es apasionante. ¿Veis estas figuras? Que son como... Imaginar que fueran unos calcetines viejos deshilachados. Esos son los telómeros. Son nuestros cromosomas. Como mejor cuidemos esos telómeros, mejor viviremos y con más calidad de vida. Una de las cosas que tiene que ver con todo esto, para cuidarnos y que nuestros telómeros estemos bien, es la hiperpermeabilidad intestinal. Que igual os suena chino, pero ahora lo entenderéis. Quiere decir, nuestros intestinos, con los años, con el estrés, con las hormonas y con la contaminación, se crea un agujerito, un poro. ¿Vale? Y no funcionan bien los intestinos. Y literalmente parte de las heces pasan a nuestra sangre. De ahí dolores de cabeza, alergias, eczemas por la piel. El estrés es una causa. La disbiosis, ¿sabéis qué es la disbiosis? Vale. Dis es mal, ¿no? Biosis es equilibrio. Que no estemos bien de la flora microbiana. Eso es fundamental para cualquier cosa. ¿Vale? Lo tenéis que cuidar mucho. Los xenobióticos os puede cambiar la vida. Cada vez que esta botella que está ahí, os bebéis un poquito de ese agua, cada vez estáis introduciendo en vuestro cuerpo estrógenos malos. Y, al cabo de un año, dicen que nos tomamos, todos los que estamos aquí, de nanoplásticos, una visa. Una tarjeta visa. Cada uno, ¿eh? De los que estamos aquí. ¿Con dinero o sin dinero? Porque, vamos, yo si me trago una tarjeta visa con dinero, empieza ahora mismo, ¿eh? Digo yo. Estamos ácidos. Unos más, otros menos. De eso seguiremos hablando ahora. La medicación inapropiada. Cuidadito con la medicación, ¿eh? Ya iremos hablando de eso. Las cándidas. Sabéis que soy ginecóloga, ¿vale? El tema de las cándidas no solo tiene que ver con la vulva y la vagina. Las cándidas las tenemos por todo el cuerpo. Y la intolerancia alimentaria, que es un tema apasionante. Propuestas para rejuvenecer. Pues, un poquito lo han dicho los doctores, ¿no? Pero eso ya lo sabéis todas. Ni me voy a parar aquí. Porque quiero decir cosas que no sepáis. La terapia floral. Esto sí que es importante. El estilo de vida tiene que ver con cómo nos han educado. Cómo nuestras mamás y papás y cómo lo que hemos visto. Y, entonces, si vivimos con resentimiento, todas acabaréis con el hígado mal. Todas. Tendréis muchos problemas digestivos. Hay que haceros responsables de vuestra propia vida. Que es un poco lo que ha dicho la, no sé si aún está aquí, la de sexología. Ha hablado ella. En el fondo ha dicho esto. Vosotras os tenéis que hacer responsables de vuestro sexo y de vuestra propia vida. Las venganzas o disputas. Lo típico con la suegra. Que por aquí... ¿Dónde estás, Teresa? Teresa, que levante la mano. Vale. Teresa ha escrito un libro sobre la suegra. Y luego haré que hable. Lo siento, pero tendrás que hablar. Victimizar frente al ofensor. Aprender de una experiencia. La terapia funcional. Un poquito la chica de antes, no sé dónde está, la de los dolores. Vale. Pues ahora vamos a hablar. ¿Qué es la función y la enfermedad orgánica? La enfermedad orgánica es que yo ya tengo una enfermedad. ¿Vale? Tengo una diabetes. Tengo una osteoporosis. La funcional es que afortunadamente está la función. O sea, que aún podemos, si nos cuidamos un poco, aún no está la enfermedad física. Está funcionando mal. Pero ahí aún podemos actuar. Osteoporosis. Todas sabéis lo que es la osteoporosis. Es un tema para mí apasionante. Y todas estamos cansadas. ¿Por qué estamos cansadas? Pues luego lo debatiremos. Una técnica maravillosa, que por favor os pido, que aunque solo una sola vez lo probáis, es la mesoterapia bioreguladora. En los bloqueos energéticos, el cansancio, el ánimo deprimido, el insomnio, la irritabilidad, el resentimiento hacia la pareja, problemas digestivos, ardores, gases intestinales, dolor de la regla. Y muchas otras cosas. Mesoterapia, no sabéis qué es. Es pinchar con una aguja muy finita en los puntos de acupuntura. La terapia marina. Yo empecé hace muchos años. Estoy en YouTube, si queréis ir a ver, con el agua de Markington. Hice un estudio científico. Les pasé a las señoras la escala Cervantes, que es de calidad de vida, de la menopausia. Mirarlo, por favor. Y a partir de ahí, eso sí que fue un idilio, que aún hoy me dura. Todas mis pacientes salen con el agua de Mark. Todas. Nutrición genética y celular. Actividad inmunológica. Mejorar la calidad de vida. Sales bioquímicas minerales. Y oligoelementos. Suplementos indispensables en esta edad. No quiero decir cada día. Cuidado. Yo en mi casa tengo una serie de cosas y según como estoy ese día, lo tomo o no lo tomo. Pero, más o menos. Omega-3, uno de los cuales bastante aconsejado es el Krill, la coenzima Q10, la vitamina D, los polifenoles, el triptófano y otros. ¿Sabéis quién es este señor? El Masaru Emoto. ¿Quién lo sabe? Muy bien. Vale. Pues decirlo una de vosotras. ¿Quién es? Masaru Emoto. ¿Quién es? El Masaru Emoto. ¿Quién es? El Masaru Emoto. El Masaru Emoto. Bueno, ya lo explico yo. Es un señor que hizo fotos con una cámara de fotos muy fuerte del agua. Entonces, él cogía agua, una jarra de agua y a lo mejor le decía fea, gorda, no sé qué. Y luego le ponía luces, le ponía velas y entonces hacía foto. Y bueno, bestial. No sé si veis la imagen. Si la veis ahí arriba. Para que veáis el tema del agua de mar, todo esto no es una broma, es una cosa muy seria. O sea, el agua de mar hace que nuestros genes, lo que hablábamos de los genes, afecta a los genes. Que se expresen o no se expresen. Si hay una mutación que sea o no sea. Ay, Montse Roura, no sé quién es. Hubo una paciente que empezó a sudar por la noche, a tener insomnio y a sentirse irritable por los cambios hormonales. Ella, lejos de deprimirse, decidió hacer una plataforma que ha ayudado a miles de mujeres a saber lidiar con la menopausia. Y con sentido del humor, ella siempre la ha llamado la Montse Pausia. Bueno, yo le llamo Montse Pausia porque es personal. Cada una. La Teresa Pausia, la Rosa Pausia, ¿no? Final. Y yo ya estoy. Entonces, bueno, yo he escrito varios libros y, por el tema y tal, he puesto este. El Cuida tu presente y modifica tu futuro, que es la epigenética. Que, si queréis, luego, en la tabla redonda hablamos un poquito qué es la epigenética. Ya está. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.